El ex presidente Carlos Menem dijo que sabía que su hijo había sido asesinado. No creo lo que él expresa, no. Cualquiera que lo conocía al hijo jugando con el helicóptero se daba cuenta que un día se la ponía, punto. Digo, era una cosa... Entonces dice que fue un accidente. Pero más bien. Digo, después, bueno, uno no se quiere meter en la vida de los demás, pero era una forma de jugar entre la vida y la muerte que terminaba con esos riesgos. Buenas noches, señora Zulema. ¿Me escucha? Buenas noches, Mirta. ¿Cómo le va? Bien, querida. Muchas gracias. Saludarlo a usted y a todos los que la acompañan. Bueno, diga usted, señora Zulema. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Julio Bárbaro. ¿A qué se debe que él contesta con tanta seguridad, no con respecto a Carlos Menem, a que fue un accidente? ¿Cómo lo sabe, señor Julio? No, yo dije, me pidieron una opinión sobre ese hecho... ¿Cómo que es una opinión, eh? Pero quiero saber si usted conoce la causa. No, yo no conozco la causa. Dije que sobre ese hecho, la opinión que yo tengo es que fue un accidente. Pero hace tanto tiempo, digo, es solamente una opinión. No asevero nada, ni tengo elementos... ¿No le parece, señor Julio, discúlpeme que lo interrumpa, ¿no le parece que se tendría que asesorar un poquito más, don Julio, antes de poner en riesgo una causa tan delicada de una madre que llevo 21 años pidiendo justicia, y usted responde con tanta seguridad, eh, al respecto, como si sufriera y conociera la causa de punta a punta? ¿Usted conoce, don Julio, las pericias? Yo las tengo en mi casa, usted las puede ver. Las pericias de gendarmería, contundentes, don Julio. Usted no puede hablar de esa manera. Zulema, a mí me piden una opinión y yo respetuosamente opino que pienso eso. Digo, no conozco la causa... No se puede tan fácilmente, don Julio, una persona como usted, conocedor de todo, detalle a detalle, que hable así. La gente... Usted confunde a la gente, don Julio. Bueno, si la confundo, le pido perdón, pero yo, para mí, esa es mi opinión y hace mucho tiempo. Bueno, pero para opinar, don Julio, ¿usted está en contra de Carlos Menem? Puede ser, yo no sé qué va a decir Carlos Menem. Con el mayor de los respetos, cuando se exprese al respecto de la causa de mi hijo, por favor, queda a su disposición el peritaje de gendarmería, que es contundente, don Julio. No tengo por qué burlarme de la sociedad, sufrir tanto dolor por una mentira.